Ay, las rodillas ya se llaman, ¿cómo? Ay, ya, ¿y me trajiste torta? No, pues ahora te aguantas, bueno Les voy a contar, ¿a quién le gusta estar enamorado? Les voy a contar un cuento de amor Como les voy a contar un cuento de amor, todos, cuando les digan Vamos a contar un cuento de amor, todos tienen que ser Ay, yes ¿Quién ya tiene novio o novia? La verdad Ah, verdad, como están los machos y la verdad Mira, coquetón Bueno, les voy a contar un cuento de amor No, todos, todos, así enamorados Les voy a contar un cuento de amor Fíjense que este cuento que vengo a compartir Es de Yucatán, ¿alguien conoce Yucatán? ¿Sí? ¿Y saben cómo hablan los yucatecos? ¿Cómo? Bien, 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 todos hablamos bien ¿Alguien sabe cómo hablan en Yucatán? Sí La Miss Laura Tom, cierto, pa' acá Miss Laura ¿Dónde está Miss Laura? A ver, vamos a ver, nos va a dar un ejemplo ¿Cómo se habla en Yucatán? Dios no sé cómo hablan los yucatecos ¡Bomba! ¡Eso! Pues esta historia ¿Y si saben siquiera dónde está Yucatán? ¡Sí! ¿En dónde? En Yucatán Ah, no, sí, en México En la península, ¿verdad? Hay una colita Pues esta historia es de Yucatán Les voy a... Me da pena de hablar Que voy a estar dando la espalda de repente Pero bueno Eh... Era una chica ¡Ay! Bien bonita Bien guapa Toda bien formadita Bien roqueta Y ella vivía en un perrito de Yucatán Y pues como estaba muy guapa Y muy bonita No faltaban los enamorados Y había tres hermanos ¿Cuántos? ¡Tien! Tres hermanos Y los tres les gustaba la misma muchacha Y entonces llegaban todos los días a buscarla Y llegaba el más grande Oye, niña Vamos a salir a dar un paseo, niña Rápido, niña Pero esta niña No se asomaba por la ventana ¡No, no, no, no! ¡Yo no quiero salir con ese! Y el más grande insistía Y le insistía Pero ella se asomaba por la ventana Ese lloró el que voy a inventar Así que salía Y le decía ¡Ay! ¿Cómo estás tú? ¡Ay, niña! ¡Qué bonita estás! Niña, mira qué ojo Te invito a dar la vuelta, niña Ay, fíjate que no puedo ¿Por qué, niña? Ay, pues es que Es que Ay, es que mi mamá Me puso a lavar toda la ropa de la semana No puedo yo salir así Tengo que acabar primero Bueno, niña Venga otro día ¿Estamos de acuerdo? Sí Sí Al rostro llegaba el de en medio Oye, niña Salida Vamos, vamos Mira que te traje unas flores Bien bonitas Están tan marchitas Pero bueno Ay, bien bonitas Vamos, niña A dar la vuelta Y esta luna decía ¡No, no está mejor! Es que también está re peor No me gusta Pero salí Y le decía ¡Ay! ¿Cómo estás? ¡Anda sal! Vamos a dar la vuelta a la plaza Ya están poniendo Todos los de la feria Y laancia Dime donde te decía Lo decir de que el indio Vcheckame ¡No sigue todo! ¡No sea este mato! ¡Seguro que estabaatorium Santo! ¡No ¡Seguro que era mucho Queda comida O un saludo Un palco ¡No! ¡Ay, Dios mío! Dime Pinedo Pero pasaban los días Dikos existían Así que la Te cuide Si aquí Ah, hago o Teto 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 Teto